Hablamos con nuestra odontóloga de cabecera, Mariel Torres. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buen día, Agus. Gracias por la invitación nuevamente. Hoy venimos a hablar básicamente de lo que es la salud bucal y la vuelta al cole. Como tirar un par de tips para los padres para que tengan en cuenta. Claro, tips necesarios. ¿Qué hay que saber pensando en que las clases arrancan dentro de muy poco tiempo, la semana que viene? Bien. Principalmente hay que tener en cuenta que hay que reducir los momentos de azúcar del niño, ya que va a estar fuera de la casa. Ok. ¿Qué significa esto? Que el niño, ya sea que vaya a la mañana o a la tarde o alguna actividad escolar que haga, extraescolar que haga después, tratar de reducir los tiempos de azúcar y tratar de mantener una alimentación, más que nada, saludable, rica en fibras, para así evitar que esté, por ejemplo, que van a la escuela, le dan plata, compran chicles, compran caramelos, están mucho tiempo con azúcar en boca y llegan a la casa al mediodía y recién se cepillan los dientes. Entonces, tratar de reducir estos momentos y quizás evitar todo lo que son las azúcares refinadas, como son los jugos azucarados y todo. Las gaseosas. Claro, gaseosas, todo eso, por quizás agua, leche, tratar de ir por una opción más saludable, o quizás un jugo de naranja exprimido en casa va a ser mucho más saludable y va a tener menos azúcar que lo que van a comprar en un kiosco. Entonces, tratar de evitar esos momentos de azúcar, cosa de que el niño llegue a la casa y no tenga tanta actividad en la boca, también tratar de evitar todo lo que compran a veces en los colegios, que venden pancho, pizza, tostado, quizás mandarlo con una fruta, con maní, maní sin sal, todo lo que sea maní, pochoclos, genera mucha saliva en la boca. Y cuando nosotros tenemos mucha saliva en boca, nos protege todas las piezas dentarias. Entonces, tratar de evitar por ese lado, o quizás reforzarlo, bueno, con la leche, obviamente, el calcio, nos refuerza los dientes. Entonces, tratar de evitar todos los momentos de azúcar y reducirlos. Eso principalmente. Ok, teniendo en cuenta estos datos, también te quiero preguntar, Mariel, ¿crees que cambió algo la educación bucal de los chicos desde nuestra época, siendo nosotros muy jóvenes, pero ya hace un tiempo fuera del colegio o de las instituciones educativas a lo que es la actualidad? Digo, ¿está más la costumbre de los chicos de llevar un cepillo a algo que antes no se hacía? Sí, puede ser. Yo veo quizás en los más chiquitos, porque hay que tener en cuenta que la educación bucal depende principalmente de los padres. Hasta los 8 años hay que tener en cuenta que siempre dicen, ¡ay, no se cepilló los dientes! No, el cepillado lo tiene que hacer incluso el padre, en el niño, porque los niños no tienen la motricidad como para hacerlo. Ok. Entonces siempre va a depender de la responsabilidad que va a caer en los padres hasta los 8 años. Entonces la educación sí ha cambiado con respecto a lo que era antes, pero también lo veo, igual nos vemos chicos con respecto al exterior. Yo veo bocas de afuera o pacientes que me llegan a veces que están viviendo en el exterior, que quizás se fueron, volvieron y todo, o quizás vinieron de allá a instalarse a la Argentina. Y veo que las bocas son totalmente sanas, sin arreglos, sin nada, y que simplemente van para hacerse una limpieza, un chequeo y listo. Entonces veo que en eso sí estamos muy atrasados con respecto al exterior, que hay mayor educación, que estaría bueno instalarlo más acá en la Argentina. Y con respecto a este tema que está buenísimo y que nos abre el debate para un montón de cuestiones, la consulta siempre antes de arrancar las clases es fundamental, no solo al médico clínico común, sino también al odontólogo. Claro, tal cual, les piden aparte el chequeo de salud bucal, entonces sí o sí están obligados a ir al odontólogo previamente. Y también otro tip que puedo llegar a tirar es el tema del cepillo de dientes portátil, de acostumbrarlo al niño, viste, a llevarlo. El chiquitito. Claro, tal cual, viene con un estuche y todo, de acostumbrarlo a que lo lleve, cosa de crear ese hábito de higiene bucal. ¿Cuál es la cuestión, Mariel, con el chico que tiene esa educación que es en un horario extendido? Es decir, arranca la mañana y vuelve muy tarde, sobre todo en él, digamos, pensando en esa situación. Ahí principalmente tratar de sí o sí llevar el cepillo de dientes, a ver si logramos instalar ese hábito, que al mediodía lo haga después de cada comida, y si no también tratar de mandarlo con la vianda, como te digo, viandas ricas en fibra, ponerle la manzana es un alimento duro, entonces al ser duro no es pegajoso, es tratar de evitar todo lo que son chicles y caramelos, porque eso al ser pegajoso se mantiene en la boca o en los surcos del diente. Y es lo más común. Y es lo más común. Y después termina en cares, todo lo que sean gomitas y todo eso, es lo que se mantiene ahí. Entonces tratar de evitarlo y ir más por el lado de la fruta, porque hoy en día también se habla mucho de la alimentación saludable, del kiosco saludable. Entonces ir por ese lado y alimentos más que nada ricos en fibra, cosa de todo lo que sea fibroso no se va a mantener en boca, sino que va a actuar como barrido, ¿entendés? Entonces me va a ayudar quizás a limpiar los dientes. Quizás no se cepilló los dientes al mediodía, pero se comió una manzana. Entonces ya me barrió un poco lo que quedó atrapado anteriormente. Es una pregunta quizás redundante, pero que me parece que está buenísima hacerlo en este contexto y para cerrar esta columna. ¿Cuánto influye lo que comemos en lo que es la salud bucal? Independientemente del cepillado, del uso de enjuague, de hilo dental. ¿La comida qué porcentaje tiene? Y quizás un 70%. ¿70%? Sí, hay muchos alimentos cariógenos que se llaman. ¿Qué hace? Genera todo lo que es el ámbito, un ámbito ácido, que yo siempre trato de evitar todo lo que sea ácido. Cuando vos generás el ácido es cuando se genera la caries. Entonces, incluso el cepillado a veces es recomendado hacerlo 20 minutos después de que comiste un jugo, te tomaste un jugo de naranja o te tomaste una limonada, porque ya creaste un ambiente ácido. Entonces, esperar 20 minutos que eso baje y recién te cepillas los dientes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ok, es un muy buen dato. Mariel, para quien te quiera encontrar, quien te quiera hacer una consulta, quien quiera saber más acerca de estos tips, ¿cómo te encontramos en las redes? En Instagram, ob.marielrtorres. Ah, bueno, muy bien, con el detalle. ob.marielrtorres para encontrar a nuestra odontóloga, odontóloga de cabecera de la mañana de 4. Gracias, Mariel. Dale, gracias. Gracias.